Música Estamos aquí en la gran apertura del Pollo Campero en Lawrence. Les invito a todo el mundo que venga a visitar este lugar. Y aquí al lado tengo a dos personas muy importantes que están apoyando esta causa. Cuéntanos cómo te sientes de estar aquí y que algo como Pollo Campero esté aquí ahora abriendo. Bueno, es una satisfacción ver que la tradición salvadoreña se tiene aquí en Nueva York. Pues desde pequeño estamos escuchando de que toda la cocina es alrededor del Pollo Campero. Aún las familias en casa dicen voy a preparar el Pollo como el Pollo Campero. Música Bueno, esto es una hermosa barra, así que incluye a toda la comunidad de negocios y emplea a mucha gente. Y queremos mantener la gente trabajando. Así que una empresa muy prestigiosa como esta, estamos muy contentos de invitar a la ciudad de Hempstead, la mayor ciudad de América. Y creo que van a hacer un gran trabajo. Y esperamos que se prosperan, que tengan mucho dinero y que mantengan mucha gente empleada. Música Muy emocionada, espero que este restaurante pues le traiga mucho beneficio a nuestra comunidad centroamericana y pues que vengan a compartir con nosotros, aquí los vamos a estar esperando. Estamos muy felices de estar acá en Lawrence, el equipo es fantástico, es solamente porque refleja lo fantástico que es la comunidad de Lawrence, así que vengan a disfrutar de la comida y la fiesta y el buen ambiente de Pollo Campero acá en Rockaway Turnpike. Música Estoy muy orgullosa, muy orgullosa porque Lawrence es nuestra sexta apertura en Long Island y muy orgullosamente como salvadoreña centroamericana, les quiero dar la bienvenida a todos y que nos visiten. Unas palabritas para nuestra gente que vengan aquí con nosotros. Los esperamos aquí en el nuevo restaurante. Los esperamos, así es, así es, como dice Wendy, los esperamos para que vengan, vengan a comer, hay comida deliciosa, todo está riquísimo y más que todo que tiene un excelente staff. Música 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 Música